Ok, entonces el día de hoy me voy a estar pintando la barba Mucha gente le gusta combinar el tratamiento de minoxidil que con biotina, con carnitina, no sé qué cosas Mi dieta es suficientemente saludable como para que tenga suficiente biotina Y la carnitina metabólicamente solamente sirve para transportar lípidos a través de la membrana de la célula No sé por qué hacen eso Esto se supone que te oscurece los vellos Obviamente no uso el Just For Men porque está demasiado caro Esta es la versión patito de HIV Nunca he hecho esto, no sé qué estoy haciendo la verdad Así que vamos a empezar También, si ya van varios videos que ves mis videos y no estás suscrito porque YouTube te desuscribió o algo Suscríbete, es gratis Igual vas a seguir viendo mis videos Y si no, siempre puedes desuscribirte ¡Wow! Tinte permanente, permanente, no es permanente, es como una semana, ¿no? Solución activadora Y un peine Los colorantes pueden causar reacciones alérgicas graves Puedes realizar una prueba de alergia 48 horas antes de la aplicación ¡Ups! Mezcle una cucharada de tinte con una de solución activadora Ya me he puesto tatuajes de hena, de hena negra Y sé que no soy alérgico, entonces Me voy a arriesgar No intenten esto en casa ¿Use los guantes incluidos en el estuche? ¿Cuáles? ¿Cuáles guantes? Deje reposar por 5 minutos Transcurrió el tiempo Enjuague con la abundante agua tibia hasta que esta salga clara ¡Oh! Si trae guantes ¡Qué pedo! ¡Muchas manotas, güey! ¿Qué pedo? Se está haciendo cada vez más café ¿Por qué? Crema activadora ¿Por qué hacen en este pico si no tiene hoyo? Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! Ok, voy a echar un poquito más de esta De la crema Digo, del tinte Ah, usé café Café medio Porque para mí es café oscuro el que tengo Pero según esto tienes que irte más claro Porque si te vas muy oscuro Pues pareces Batman ¿Será suficiente? Sí es suficiente Ni que tuviera tanta barba Simplemente voy a dibujar ¡Oh! No sé qué estoy haciendo Estoy pintándome la barba Se siente muy delgado Como que le eché mucha de la crema activadora No sé si me voy a arrepentir de esto Y voy a parecer Tavo de tan cool ¿Debería empezar a contar desde ahorita? Se está oscureciendo bien, cabrón ¡Ay, güey! Se puso bien oscuro de este lado ¡Está todo chueco, güey! Siento que me puse mucho de este lado Está súper chueco eso No, no, no Está súper chueco esto Ok, ya La verga No sé qué estoy haciendo Tengo miedo Van tres minutos Güey Se puso súper oscuro Van tres minutos Tres minutos y medio Pero lo empecé como después de tocarme este Ya, ya Ya me voy a caer No, no Me voy a quitar la playera, güey No mames, güey La voy a cagar Verga Cuello No sé Bueno Voy a bañarme Acabo de salir de la Dolceán No traigo lentes No me visto hasta ahora Porque necesito tener una buena reacción Ay, güey Ok, esta cosa ya se puso verde Señal de que no deberían de hacer Esto Lentes No mames Qué estupidez Se ve súper falso, güey No, ¿por qué hice esto? Voy a estar una semana con esto en la cabeza Pero se ve súper falso, güey No sé cómo se ve a través de la cámara En persona se nota, güey No se quita, güey Prefiero mi pinche barba Incompleta a esta mamada Verga, güey Se ve falso O sea, mira Del lado Como que no Pero me voy de frente Y está tan derecha la línea como la de Tabu Que dices, güey Eso es falso, güey Verga, güey Bueno, voy a actualizarlos durante esta semana A ver cada cuando se va desvaneciendo Y cuando se ve más natural Ok, entonces Han pasado las 48 horas No presenté ninguna reacción alérgica Porque, en serio Otra vez No hagan esto en casa Sin primero hacer la prueba Pónganse tantito Déjenselo 48 horas Si esto es henna Que no sé si es henna Busquen reacciones alérgicas a henna negra En serio No quieren esto en su cara Realmente ya se está desvaneciendo un poco Y ya no se ve tan irreal Ya realmente se ve bonito Se ve como esperaba que quedara Se ve un poco más lleno Pero no se ve tan falso, ¿no? No quise usar minoxidil estos dos días Por seguridad Pero ahora en adelante Ya voy a usar minoxidil Hasta que se me quite esta cosa Entonces Aplicar minoxidil Ha pasado una semana Desde que me pinté la barba con el tinte Y realmente ya se desvaneció Se desvaneció como al cuarto o quinto día Entonces recomiendo hacer esto Depende del caso Si tienes una barba como yo Con unos que otros pocos huecos Y quieres llenarla No sé Tal vez para un evento Una boda que tengas Que sabes que te vas a tomar fotos Y quieres verte bien Bueno Si las mujeres se arreglan ¿Por qué tú no? Entonces es simplemente que No sé Hazlo unos días antes Por si te queda muy marcado Para que cuando vayas al evento Ya esté más natural No lo volveré a hacer la verdad Porque sé que con minoxidil Cosas como dermaroller Pueden mejorar el tratamiento Pero el tinte es simplemente Algo temporal Que puedes utilizar Si te urge Entonces Ha sido el video de hoy Chao ¡Suscríbete al canal!